Dios sólo quiero una vida normal, cuántas veces en los 40 años que yo, 40 y pico de años que conozco al Señor He pensado este pensamiento, Dios sólo quiero una vida normal, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo amo mi salvación Estoy feliz porque algún día voy a estar en su gloria, pero parece que mi vida en comparación de los demás no es una vida normal No tengo los mismos lujos tal vez, que no son lujos realmente, pero cuántas veces en esos últimos tiempos, en esos últimos años Especialmente en los últimos 40 y pico de años me he dicho esas palabras a mí mismo o directamente a Dios Dios sólo quiero una vida normal, si hablamos la verdad estoy seguro que la mayoría de los cristianos, los hermanos que están aquí esta mañana Han hablado esas palabras a Dios o en oración o cuando están solos Señor te estoy sirviendo, pero quiero que mi vida es más normal Una célula, una reunión, una reunión más de oración, otra vez a la iglesia, una conferencista más, mis diezmos, mis ofrendas Y siga, y siga, etc, etc Y pensamos que nuestra vida no es normal, pero para Dios nuestra vida es una vida tan normal para los cielos Alguien diga amén Porque nuestra vida es una vida de adoración al Señor Todo lo que hacemos, hacemos para Él Aunque sea en obediencia, hacemos para Él Alguien diga amén Entonces un día el Espíritu Santo me hizo esta pregunta Él me dijo, ¿qué significa para ti una vida normal, David? Cuando yo pensé en esto, me di cuenta que lo que yo estoy viviendo era algo De ser como otra gente, como los vecinos, como los familiares Que parecen vivir vidas normales, sin complicaciones, en otras palabras En esencia yo estuve comparando mi vida con los demás Y nosotros tenemos esta tendencia de comparar nuestra vida con los vecinos Con los parientes Con la gente tal vez que tiene más dinero Con la gente que tiene más, más lujos Y nosotros tenemos la tendencia de comparar nuestra vida con los demás Y nunca debemos hacer eso El mismo Pablo dijo, no debemos comparar nuestras vidas con los demás Alguien diga amén Pon la mano derecha sobre su corazón Diga, yo nunca voy a comparar mi vida con la vida de los demás Alguien diga amén Es súper importante ¿Sabes por qué? Porque cuando comparamos nuestra vida con los demás Va a entrar en nosotros un espíritu de envidia Y un espíritu de envidia no es de Dios Y yo ato hecho fuera este espíritu de envidia en el nombre de Jesús Alguien diga amén Alguien diga amén dos veces Y cuando comparamos nuestra vida con la gente del mundo Es como la gente del mundo La gente que no conoce a Jesús No hay nada que ver Es como comparar manzanas con naranjas No podemos hacerlo No podemos hacerlo Su vida es completamente diferente Su revelación es diferente Ellos ni siquiera saben Ni tienen la salvación Entonces esta clase de comparaciones no son saludables Alguien diga amén Me di cuenta De que lo que estaba pidiendo Al Señor Es una vida sin compromiso con Dios Nosotros a veces buscamos algo Una vida sin compromiso Déjame explicar Cuando yo digo Señor ¿Por qué no puedo vivir como medicino? ¿Por qué todos los sábados estoy estudiando la palabra buscando a ti? ¿Por qué todos los domingos estoy en la iglesia? ¿Por qué durante la semana estoy aconsejando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que estamos diciendo en esencia? Señor yo quiero una vida sin complicaciones Pero también sin compromiso Y escúcheme ahorita Si usted es un hijo de Dios Un siervo de Dios Usted tiene que hacer un compromiso con Él Diga compromiso Diga compromiso Grita compromiso ¿Cuál es un compromiso? Es una promesa Señor te voy a servir todos los días de mi vida No importa lo que está haciendo fulanito No importa lo que está haciendo los parientes No importa lo que está haciendo los vecinos No importa cuánto dinero tienen estas personas Mi compromiso Señor está contigo Alguien diga amén Es que estamos a veces una carrera de competencia Con el mundo Pero sabes una cosa Nuestra carrera no está con el mundo Nuestra carrera está con los cielos Alguien diga amén Y estamos corriendo y corriendo hasta el fin Vamos a encontrar nuestro Señor y Salvador Con ojos de fuego Con una presencia Que no podemos imaginar en este momento Que va a ser bien Siervo, fiel Entra mi gloria Nosotros tenemos que entender Que el fin de nuestra vida No está en este planeta No está en este mundo Alguien diga amén Sin embargo comparamos Sin embargo muchas veces digamos Dios Solo quiero una vida normal Hermanos escúchame Su vida nunca va a estar normal Según los términos de normal en el mundo Nuestra vida siempre va a ser diferente Alguien diga amén Quiero fijarme En un versículo Primero de Pedro Dos y nueve No sé si Stevie puedes leer para mí Pero ustedes no son así Los que están en el mundo Porque son un pueblo elegido Porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del Rey Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros La bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar en su luz Alguien diga amén Yo voy a leer una vez más Pero ustedes no son así ¿Cómo es así? No son como el mundo Nosotros gritamos Gritamos Yo queremos Queremos los beneficios del mundo Los israelitas cuando han salido de Egipto Estaban pidiendo Señor Las cebollas O en otras palabras Las ceviches Los chochos Las cosas que nosotros nos gustan Pero Dios está diciendo Tú no necesitas los lujos Las comidas Las cosas del mundo Pongan este versículo una vez más por favor Una vez más Comunidad de fe Pero ustedes no son así Los que están en el mundo No son como ellos Porque son un pueblo elegido Son sacerdotes y Rey Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros La bondad de Dios Pues es los que llamaron a salir de la oscuridad Y entrar su luz maravillosa Muchas veces Escúcheme Muchas veces es importante Que nosotros mostramos Que somos diferentes No estoy diciendo que somos religiosos No estoy diciendo que estamos Golpeando a la gente Con la Biblia en mano No, no, no Pero con nuestro estilo de vida Tenemos que mostrar al mundo Que hay luz entre nosotros Cuando compartimos en sus fiestas En sus bailes En sus A veces en estas recepciones En las bodas Son terribles Aún en la iglesia cristiana ¿Qué estamos mostrando? ¿Estamos mostrando luz? No, estamos mostrando escuridad Alguien diga amén Y esto no es legalismo Es la verdad Ustedes y yo somos luces en este mundo Diga yo soy una luz grande Diga otra vez Soy una luz grande Entonces dice la palabra Por eso Puedo mostrar a otros La bondad de Dios Pues es los que ha llamado A salir de la oscuridad Y entrar su luz maravillosa Nosotros estamos gritando Llorando por las cosas oscuras Cuando Dios está diciendo El Espíritu Santo está diciendo Ya ha salido No estás allá ¿Qué me pides? ¿Por qué estás pidiendo Las cosas del mundo? Ha salido del mundo Alguien diga amén Somos diferentes Mira la persona A su lado Diga Eres diferente Mira el otro lado Diga Eres diferente No debemos compararnos Como manzanas con naranjas Somos diferentes Amén Nosotros somos manzanas Y ellos naranjas Amén Porque no tiene una idea Alguien diga amén Amén Después De que medité En este versículo Comencé a entender ¿Por qué me sentía Diferente De los otros? ¿Cuántos de ustedes Han sentido diferente De sus vecinos De sus parientes Porque eres hijo de Dios? Levanta las manos Si usted no han levantado Sus manos Porque tal vez Usted no conoce al Señor Debemos sentir diferente Ellos son diferentes Que nosotros Si existimos Un bautizo Un matrimonio En nuestras familias En nuestros parientes Y ellos no conocen al Señor Será cuento rápido De la diferencia Alguien diga amén Dentro de no Hay una diferencia Somos sal Y somos luz Somos diferente Nosotros debemos Hacer una impresión En ellos No ellos Una impresión En nosotros Alguien diga amén Que tan importante Es eso Entonces Yo pensé ¿Por qué sentí así? Y era porque Dios me escogió Dios ¿Sabes una cosa? Dios me escogió Y me hizo En una forma Diferente De la normalidad Que este mundo Llama normalidad Y sabes La normalidad Las normas del mundo No es el plan de Dios Para mi vida Diga la normalidad Del mundo No es El plan que Dios Tiene para mí Es como los israelitas Ah las cebollas Las cosas de Egipto Y lloramos Y lloramos Y lloramos por las cosas Que no son nada Hermanos Algún día Vamos a caminar En un lugar La ciudad De Dios Con calles de oro Y vamos a vivir En una mansión Hermanos El mundo No han visto Ni con sus ojos Ni han escuchado Lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Alguien diga amén Vamos a dar Un aplauso al Señor Porque Él es grande Grande Eres grande Señor Grande eres Señor Entonces la normalidad No es lo que buscamos Buscamos algo diferente Vamos a ver En Isaías 43 y 4 Eso es interesante Este versículo Isaías 43 y 4 Ayúdame Stevie Entregué a otros A cambio de ti Cambié la vida De ellos Por la tuya Porque eres muy precioso Para mí Recibes honra Y yo te amo Alguien diga amén Esta palabra Es para la iglesia Esta palabra Es para ustedes Y para mí hermanos Dios estaba hablando Con Israel Pero está hablando Con nosotros también ¿Qué dijo? Él estaba diciendo Yo hice un cambio Yo hice un negocio Yo entregué Miles de personas Que no quieren ver Nada de mí Para el entrego de ti Porque hijo mío Tú eres muy precioso Para mí Hermanos Cada uno de nosotros Somos almas Vidas preciosas Para Dios Y Dios entregó Miles y millones De personas En cambio A cambio a nosotros Su vida Costó Todo a Dios Alguien diga amén Dios pagó Con la vida De su propio hijo Jesucristo Pero hermanos Entiéndeme Lo que voy a decir Tu vida es precioso Para Dios Diga mi vida Es precioso Para Dios Alguien diga amén Fuimos escogidos A mano Por Dios Cada uno de nosotros Fuimos escogidos A mano Ustedes y yo No puedo captar A veces Yo fui Elegido Escogido Por mano Dios Cuando yo estuve En el vientre de mi mamá Dios dijo Yo quiero este En mi reino Él estaba hablando Él estaba viendo Él estaba formando Un plan Para nosotros Antes que nacimos Diga soy precioso Para Dios Amén Cuántas veces Como niño Pedí a mi mamá Permiso Para hacer algo Que no era normal Para nuestra familia Por reglas Principios O morales En los que caminábamos En nuestra familia Y algunas veces Cuando ella dijo No Lo grande No Me dolió Y luché en mi corazón Luché con Con su orden Pero al final Fue la mejor decisión Para mi vida Y a veces yo pensé ¿Por qué? Yo me acuerdo Esa es una historia real No me acuerdo Si tenía 15 O 16 años Más o menos 15 años Y en mi En mi colegio Había Había algunas actividades En los fines de semana Cosas así Actividades que no eran buenas Entonces unos 3, 4 De mis amigos No amigos muy cercanos Me invitaron Vamos como nosotros Vamos en un auto Y vamos a otra Otra ciudad Para ver un Un concierto De rock Y todo esto Vamos nomás Entonces yo le dije Voy a ver Si puedo sacar Permiso Entonces mi papá Estaba fuera de la ciudad Trabajando Entonces Llegué a la casa Después del colegio Yo pedí permiso A mi mamá Y ella me miró Y dijo No Yo le dije ¿Qué quiere decir no? Ella me dijo No Porque no es no Entonces yo Pero mamá Mis amigos están yendo Es un evento Donde mucha gente En el colegio va a estar Yo quiero ir Ella me dijo Que no Que no Que no Y me dolió Yo estuviera avergonzado Para decir a mis amigos Que mi mamá Me dijo Que no No puedo Pero escuche La otra parte De la historia Esta misma noche Fue un viernes anoche Me quedé en la casa Con iras Comiendo cemento Cuando de sorpresa El día siguiente Me desperté Ocho de la mañana Tal vez Porque fue el fin De semana Y uno de mis amigos Llamó ¿Escuchaste lo que pasó David? No No escuche nada Esos tres amigos Nuestros Murieron anoche ¿Cómo? ¿Cómo? Lloré ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos estaban Volando en el auto Borrachos Y bajó por un ditch ¿Cómo se llama? Por un ravine Una zanja Y se explotó El auto Y todos los tres Se quemaron En el auto Alguien diga amén A veces recibimos El gran no De nuestros padres O Un gran no De nuestro padre En los cielos Porque Porque él nos ama Diga mi Dios Me ama Imagínate Si mi mamá Mi mamá Ha dicho en ese tiempo Si, si puedes Ándate nomás No estoy aquí En este momento No estoy aquí Dios me salvó Y Dios sigue salvándonos De todas esas cosas Alguien diga amén Amén Aleluya Dios actúa De la misma manera Con sus hijos Como mi mamá Actúa conmigo Si es que Si es que escuchamos Vamos a ser bendecidos Y Dios me dijo una vez Nunca vas a ser normal Conforme a los estándares Del mundo Porque yo te hice Diferente que ellos Y te amo Demasiado Para dejarte ir El camino equivocado Escúchame Cuando hay una puerta Cerrado Muchas veces Digamos Ah diablo Cero esta puerta Muchas veces Dios que han cerrado Esta puerta Porque somos Tan preciosos Tan valiosos Para Él Si la palabra Es la palabra De Dios Pueden explicar El amor Que Dios tiene Para nosotros Tengo un versículo Que es uno De mis versículos Favoritos En la palabra De Dios Isaías Isaías 49 15 a 16 Isaías Eso es lo Como Dios Piensa de nosotros Isaías 49 15 a 10 Por favor Stevie En la reina Valera Se olvidará La mujer De lo que De lo que dio A la luz A luz Es una pregunta ¿No? Para dejar De compadecerse Del hijo De su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré De ti He aquí Que en la palma De tus manos Te tengo Esculpida Delante de mí Están siempre Tus muros Escucha lo que Está diciendo Esa es la pregunta Se olvidará La mujer De lo que dio A luz Para dejar De comparecerse Del hijo De su vientre Estamos hablando De un infante Que está Lactándose De su mamá Y Dios Está comparando Dijo Si esta mujer Sea mala Si esta mujer No sea una buena mamá Si ella puede Olvidar de su bebé Que para mí Es casi imposible Jamás yo puedo Olvidar de ti Dios está diciendo Jamás yo puedo Porque mi amor Es más profundo Mi amor Es más grande Mi amor Es más larga Mi amor Es más duradera Mi amor Es más Tiene más Dios está diciendo Yo voy a hacer Todo lo que es posible Para ganarte Para captarte Para protegerte Ese es el amor De Dios Ese es el amor Que nosotros Que nosotros debemos entender Cuando la puerta Está cerrada Diciendo que no En vez de tener Iras con Dios En vez de tener Resentimiento A veces tenemos Que regocijarnos Dios gracias Porque tú me amas Tanto Para cuidarme Para protegerme Que me disciplinas Que me corrijas A veces Alguien diga amén Me encanta Este versículo Se olvidará El Señor Amo Y voy a protegerle Hasta el fin En el nombre Directamente a Él Él va a hacer Cualquier cosa Él va a poner Cualquier obstáculo En nuestro camino Para que no nos equivocamos A través de los padres A través de situaciones Alguien diga amén En mi caso Cuando yo tenía 14, 15 años ¿Cuál fue el obstáculo? Mi mamá dijo Que no No puedes salir De la casa Y fue mi salvación Alguien diga amén Alguien diga amén Amén Alguna gente Han dicho Es una cosa Que yo estoy meditando Como pastor Sobre los años Alguna gente Me han dicho Sobre los años Miembros de la De esta iglesia Que Comunidad de Fe Es una iglesia legalista Es una Es una iglesia Antigua Es una iglesia Donde Nosotros debemos Pensar Con más libertad Debemos Entender Las cosas Debemos entender Que las leyes Del aborto Las leyes De matrimonios Igualitarios Que debemos Entender Que debemos entender Que el mundo Tiene otros códigos De cosas que nosotros Eso es lo que Debemos entender Yo no tengo que entender Tampoco estoy Condenando a la mujer Que ha tenido un aborto Dios quiere En sanar Esta criatura En el nombre de Jesús Pero no es que Yo tengo que entender La Biblia Es la Biblia Las escrituras Son las escrituras Eso es Alguien diga amén En el tiempo Que estamos viviendo Sabes La gente Quieren que Cambiamos Las escrituras Yo no tengo El poder Yo no soy El autor Yo no escribí La palabra Dios escribió La palabra Alguien diga amén Entonces nosotros Queremos A veces Yo escuché Ah comunidad Es una iglesia Es una iglesia Muy liberal No perdón Muy muy Con la palabra Legalista Y vamos a buscar Un lugar Diferente Un lugar Que es más abierto A nuestro estilo De vida Más abierto De nuestros deseos Más abierto De nuestra manera De pensar Bueno Hermano Que el Señor Le bendiga La única cosa Que yo te puedo decir Es que yo tengo Un mandato De los cielos De predicar La pura palabra De Dios Y nada más Y nada menos Alguien diga amén Alguien diga amén 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 O después Yo escuché Oh pastor Yo amo Mi iglesia Comunidad de Efe El momento Que la gente Comienza a decir Yo amo Comunidad de Efe Yo sé que algo Ya, ya Va a decir algo Va a decir algo Comenzando Yo amo Mi iglesia Pero Escúchame Usted Nunca va a encontrar Una iglesia Perfecta Aquí en la tierra No existe No existe Solamente la cabeza El Señor Jesús Es perfecto Alguien diga amén Alguien diga amén Alguien diga amén Amén Escucha Oh pastor Yo amo Mi iglesia Comunidad de Efe Pero necesito Una vida Una vida ¿Qué? Una vida ¿Qué? Normal Todas esas cosas Sobre compromiso Fidelidad Lealtad Y sacrificio Son demasiadas Para mí Solo quiero Un estilo De vida Más simple Más simple Hermanos No te mientas No es que tú Quieres algo Más simple Tú quieres caminar Como quieres caminar Eso es todo Alguien diga amén Quieres salir Con los suyos Y quieres la aprobación Del pastor Que nunca va a ser Nosotros no somos Policías Pero lo que si somos ¿Cuál es la palabra? Receptores Somos Micrófonos De la palabra Entonces Esto pasa Muchas veces Por eso Las personas Dicen a veces He decidido Irme a la iglesia Y buscar algo Que sea más Compatible A mi estilo De vida Compatible Hermanos Escúchame Esa es la cosa Más tonta Que he escuchado En mi vida Yo voy a buscar Algo que no es Compatible En otras palabras Una vida Que no es Compatible A Dios Porque si usted Consiga lo que Dice aquí Algo diferente Entonces su vida Será incompatible A Dios Estoy buscando Algo más Compatible A mi estilo De vida Quiero una iglesia Donde no hay Pobres Quiero una iglesia Donde solamente Hay ricos O quiero una iglesia Donde no hay Ricos Solamente hay Pobres Pero hermanos La iglesia Es de todo Alguien diga Amén Y usted no Pueden separar Ni congregar No podemos Segregar En el nombre De Jesús Porque la iglesia Es uno En Cristo Jesús Alguien diga Amén Alguien diga Amén La iglesia Es como un plato Grande de fanesca Hay todo El tipo De grano En este plato Alguien diga Amén Pero juntos Formamos Un banquete Tan rico Alguien diga Amén Alguien diga Amén Y se fueron Buscaron Un lugar Compatible Su estilo De vida Simplemente Así Así Ya no Está Ahora Más allá Otros Han dicho No necesito Evangelizar No necesito Ganar La gente O ayudar La gente Dice Yo puedo Tener una relación Con Dios A mi manera A mi manera A mi manera Que engaño Más grande Que engaño Más grande La gente Que dice Yo puedo Tener una relación Con Dios A mi manera No puedes Porque la palabra Tiene la manera Que tenemos Una relación Con Él Alguien diga Amén Tenemos un bosquejo En la palabra No es tu manera Es su manera Alguien diga Amén Hay reglas Si Somos legalistas No Dios es un legalista No Dios es un Dios Bondadoso En el nombre de Jesús Están conmigo Todavía Ya estoy Preocupado Por mis cuatro No necesito Más problemas En mi vida Ya no más Entonces usted No es un Nacido Nacido Nuevo Usted tiene Este egoísmo Todavía en su corazón Mis cuatro Mis cinco Mis seis O mis diez Lo que sea Y nadie más No hemos nacido Para eso Vamos a ver En Mateo 22 Mateo 22 Versículos 36 A 40 Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante ¿Es qué? Semejante ¿Es qué? Semejante ¿Congregación es qué? Semejante ¿Qué significa semejante? Similar Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Los grandes Mandamientos De parte de Dios Ama a Dios Y ama Tu prójimo Diga ama a Dios Y ama a tu prójimo Una vez más fuerte Ama a Dios Y ama a tu prójimo Una vez más Ama a Dios Y ama a tu prójimo Lo que voy a decir No es un dedicatorio Para nadie Pero muchas veces En esta misma iglesia Yo he escuchado Gente diciendo Pastor El problema es que No amo a la gente Simplemente no amo a la gente Hermano No No es mi problema Es tu problema Porque Estás en desobediencia A la palabra de Dios Porque Jesús dijo El segundo Más importante En la Biblia Es similar Similar Significa Es casi igual Usted tiene Que amar Tu prójimo Y si no amas La gente Si no amas La gente No estás amando a Dios No estás obedeciendo Al Señor Alguien diga amén Que dijo Jesús Si me amas Vas a obedecer Mis mandamientos Esa es la prueba Alguien diga amén Entonces Eso es porque Tenemos células Eso es porque Tenemos liderazgo Porque nosotros Tenemos un mandato De los cielos No es como Yo tengo una opción Voy a amar a Dios Pero no voy a amar a la gente No es posible Dios puso Estos dos mandamientos Al tope Está más alto Que cualquier mandamiento Alguien diga amén Amando a Dios Y amando a la gente Diga amando a Dios Y amando a la gente Tal vez Si usted tiene Alguien en esta iglesia Que te odie O tu odies A una persona En este lugar Tienes que arreglar Si usted No puede amar a la gente A quien pueden ver Con sus propios ojos Entonces ¿Cómo puedo amar a Dios A quien No le puede ver Otra vez Si usted no puede amar A la gente A quien pueden ver Con sus propios ojos Entonces ¿Cómo pueden amar A un Dios A quien No le puede ver Es simple Nosotros digamos Oh Dios Yo te amo Palabras nomás Naranjas No hay envase Si no podemos amar A una persona Tal vez Hay alguien En este lado Del auditorio Que precisamente Está sentado Porque no aguanta No pueden ver A una persona En este lado Del auditorio O tal vez Hay una persona Que está sentado Aquí adelante Simplemente No porque No quieren ver El predicador Porque no aguanta Una persona Que está arriba Y la Biblia Dice ¿Sabes Que dijo Jesús? Si odiamos La gente Es lo mismo De homicidio No podemos Odiar No podemos Tenemos que amar No son mis palabras Son sus palabras Su propósito Y su destino En esta vida Nunca estarán Encontrados En sus sueños Terrenales Hermanos En tus sueños Terrenales En talentos Y habilidades Ni tampoco En sus propios logros Si no en los dones Dados por Dios Nunca vas a encontrar En esta vida Una satisfacción total Yo siento Esta satisfacción Señor encontré Mi lugar Tú eres mi Dios Yo no En este momento No tengo envidia De los demás No tengo envidia De su dinero No tengo envidia De su vida No tengo envidia De su mujer Por si acaso Hombres No tengo envidia De estas cosas Porque estoy completo Con mi Dios Estoy cumpliendo Soy la persona Que Dios hizo Y yo voy a seguir Con su plan En mi vida Alguien diga amén Alguien diga amén Dos veces Esa es la razón Por la cual Hay una gran demanda Y mandato De los cielos Para que todos nosotros Usemos nuestros talentos Dados por Dios Y sepamos Lo que Dios Nos han llamado a hacer Su propósito Su propósito Para mí Diga su propósito Para mí Pon la mano derecha Sobre el corazón Diga su propósito Para mí Una vez más fuerte Uno, dos, tres Su propósito Para mí ¿Qué te importa Lo que los demás Está haciendo? Dios está con ellos También Su propósito Para mí Olvida De los vecinos Olvídate De los parientes Que tienen más O menos Siguen adelante Porque Dios Tiene un plan Para su vida ¿Cuántos puede ser? Amén A una última cosa No odias Ni desprecias La vida Que Dios Te ha dado Hay una palabra Que a mí me encanta Primero de Pedro 3.10 Primero de Pedro 3.10 Esa es en la nueva Versión internacional Ayúdame Stevie Por favor ¿Qué dice la palabra? Pedro dijo En efecto El que quiera amar La vida Y gozar De días felices Que refrene Su lengua De hablar El mal Y sus labios De proferir Engaños Pedro estaba diciendo Algo súper importante Iglesia Él estaba diciendo No maldigas la vida De los demás O de ti mismo No maldigas La vida Que Dios Te ha dado La mayor razón Por la cual La gente No disfruta Su vida Es porque Ellos Ambicionan La vida De alguien más Y odia Odia Su propia vida A veces La gente Odia Su vida Cada vez Que usted Dice Yo odio Mi vida Estás Maldeciendo Su vida Yo quiero La vida De fulanito Yo quiero La vida De esta persona Quiero más Dinero Quiero esto Quiero No debemos Despreciar Menospreciar La vida Que Dios Nos ha dado Alguien Diga amén Cuídala La boca No levante Las manos Pero cuantas Personas Aquí han dicho Yo odio Mi vida Usted no Pueden Imaginar Nosotros Podemos Cortar Nuestra vida Con nuestras Palabras Cuando digamos Yo odio Mi vida Yo no Odio Mi vida Yo amo La vida Que Dios Me ha dado Alguien Diga amén Tal vez Mi carrera Es diferente Que su carrera Tal vez Lo que yo Tengo O no Tengo Es diferente Pero usted No sabe Lo que yo He caminado Toda mi vida Tampoco Yo conozco Pero una cosa Que yo sé Debemos comenzar Bendecir A nuestras Vidas En el nombre De Jesús Diga yo Bendigo A mi vida Bendigo A mi vida A mi familia Yo bendigo Señor Mis dones En el nombre De Jesús Y lo De gracias Por mi vida Alguien Diga amén Pedro estaba diciendo Algo súper importante La mayor razón Por la cual La gente No disfruta Su vida Es porque Ellos ambicionan La vida De alguien más Y odian Su propia vida Hay un dicho En inglés Que yo les he dicho El césped Siempre Es más verde En el otro lado Eso significa Que podemos ver El jardín De nuestros vecinos Más bonito Más flores Y podemos Tener una envidia Por lo que ellos tienen Pero yo les digo Algo De mi corazón Yo estoy tan feliz Por todo lo que Dios me han dado Y nosotros Tenemos que pararnos Y decir Dios Gracias 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 por todo Lo que me has dado Gracias por ver el video